¡Estos son los 11 titulares! Finalmente hay una postura oficial de los Messi sobre su futuro. Leo quiere volver al Barça y me encantaría que volviese, por supuesto, dijo Jorge Messi, papá y agente del jugador, luego de reunirse con Joan Laporta, aunque dejó claro que aún no hay acuerdo. Aún no tenemos que hablar de montones de cosas, dijo. Fabrizio Romano da como un hecho que Karim Benzema jugará en Arabia. Esta información dice que Karim ya firmó su contrato con el Al Itihad por dos temporadas y con opción a una tercera. Se ha dicho que Karim cobrará 200 millones de euros por cada temporada. El Real Madrid quiere a Harry Kane y ofrecerá al Tottenham 80 millones de euros para ficharlo, mientras que la oferta para Kane será de tres años de contrato, además de igualar su salario actual de 11 millones por temporada. Medios en España no creen que esta oferta convenza a los Spurs que esperan 100 millones por el delantero. Aún falta otra salida en el Real Madrid e incluso podrían ser dos. El diario Marca dice que Nacho está muy cerca de dejar a los merengues, pues no ha renovado su contrato que termina el próximo 30 de junio y tiene una oferta del Inter. El otro que podría salir es Dani Ceballos. El Kai Gundogan todavía no decide su futuro. No se ha acordado nada con el City ni con ningún otro club. Los informes recientes no son ciertos. El Kai solo está centrado en la final, dijo el agente del futbolista, descartando un acuerdo para renovar con el City. Doble fichaje para el Paris Saint-Germain. Marco Asensio firmará con el equipo francés hasta 2027, mientras que el Paris ha ganado la carrera por Manuel Ugarte y firmarán al uruguayo a cambio de 60 millones de euros para el Sporting de Lisboa. Ugarte firmará hasta 2028. El Tottenham ya tiene entrenador. Reportes en Inglaterra dicen que Andrzej Postekoglu ya tiene acuerdo con los Spurs para dirigirlos con un contrato hasta 2025. Falta que el Celtic acepte liberar a Postekoglu para que sea anunciado por el club inglés. Alexis McAllister es el primer fichaje de Liverpool para la próxima temporada. Fabrizio Romano dice que todo está cerrado entre el argentino y los Reds. McAllister firmará un contrato hasta el 2028 y el Liverpool pagará la cláusula. En las próximas horas, Alexis hará los exámenes médicos con su nuevo equipo. ¿Que si los fans del Napoli pueden ser optimistas? ¡Claro que pueden! ¡Estar tranquilos! ¡Yo amo al Napoli! Dijo Vichavaratskelia sobre su futuro. El atacante negociará en los próximos días una mejora en su salario. La cadena ser en España dice que el Newcastle podría fichar al español Gabri Veiga, quien ha sido puesto en la mira del Real Madrid y el Barcelona. De acuerdo con este reporte, los Magpies están dispuestos a pagar los 40 millones de la cláusula de Veiga. En Portugal, dan por hecho que Otamendi no seguirá en el Benfica. El central argentino quedará libre el 30 de junio luego de ganar la Liga de Portugal, por lo que a sus 35 años, el campeón del mundo tendrá que buscar nuevo equipo. Es todo en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.